Famosos reaccionan al Blackout Tuesday. En California, los tortoritos Ben Affleck y Ana de Armas lideraron la protesta contra el racismo en Venice, mientras J-Lo, Cardi B o Justin Bieber alentaban a sus seguidores a votar ayer en las elecciones primarias para hacer la diferencia, como hizo Aston Kutcher, quien no pudo reprimir las lágrimas al hablar del racismo en Estados Unidos frente a sus seguidores. ¿Te gustó lo que acabas de ver? Pues tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.